Grita Radio, señal binaria en tus oídos. En el México Metal Fe, segundo día, y bueno, no saben qué tan bien nos las hemos pasado. Ayer nos encontramos, estaban calentando motores, vieron muchas bandas, hoy ya tocaron, y bueno, ya tienen ticket gratis para ver a todas las demás que hacen falta, que son unas bandotas también. Y le damos la bienvenida a... Demons, Demons, my friends. Exacto, Demons, my friends. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Pues muy bien, aquí, echando toda la machaca completa. El Monterrey, Nuevo León, está increíble, la verdad. En Monterrey, la machaca, y qué calorcito nos trató el día de hoy, ¿verdad? Sí, está infernal, creo que llegamos como a 36 grados, una cosa así, y dicen que está tranqui, entonces nos ha tratado bien el clima también, ahorita ya está más rela, es listo para el rock and roll y chingón. Ni quiero que me digas ya la temperatura, porque nada más me espanto todavía más, y todavía le falta todavía una larga jornada de rock and roll, entonces bastantes bandas el día de hoy. Y bueno, pues platiquen un poquito acerca de la banda, ¿cómo va? Bien, muy bien, nos acabamos de tocar ahorita a la 1.50 en el True Stage, aquí del otro lado del recinto, y la verdad nos fue muy bien, la respuesta de la banda estuvo chida, esta es nuestra primera presentación en un festival de este tipo, y entonces teníamos como mucha curiosidad de cómo iba a estar la respuesta de la banda, y la verdad es que quedamos muy contentos y muy entusiasmados, nos quedamos, nos dejamos pidiendo más, pero nosotros nos quedamos también queriendo más. O sea, las bandas le respondió bastante bien. Muy bien, muy bien, la neta muy bien, siempre la banda regia siempre te dice, es a toda madre, ¿no? Por eso dice que tienes, hay tres lugares que no puedes faltar, Guadalajara, el DF y Monterrey. Monterrey siempre ha sido una plaza, la verdad, muy chingona, y ahorita con Demon My Friends, nos, literalmente nos adoptaron como tal, pues nosotros pues súper encantados, que nos vuelvan a invitar, y nosotros más que felices de regresar. Oye, y bueno, pues fue su primera presentación ya como festival aquí en Monterrey, pero ya estuvieron tocando también en algunos otros lados, ¿no? Estamos estrenando totalmente nuestro rock en vivo, tal cual. Tenemos un single que ya está en todas las plataformas digitales, nos pueden encontrar en Spotify, Deezer, todas ellas como Demon My Friends, igual que en Instagram y Facebook, y vamos a estar generando muchísimas cosas más para todos, y el disco para el próximo año. O sea que esta fue su patadita de iniciación en el México Metal Fest. Sí, 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 y de aquí tenemos algunos otros shows programados, tenemos una minijira que vamos a estar haciendo en Texas dentro de dos semanas, en las ciudades de San Antonio, Dallas y Austin, con la banda de, vamos a estar abriéndole a la banda de Hellfire, que es una banda de trash de San Francisco, no sé si la topas. Entonces estamos muy emocionados por esos shows también, y pues lo que queríamos era ya, pues quitarnos, quitarnos las cadenas y empezar al 100 con este proyecto, llevamos, es un proyecto relativamente nuevo, llevamos apenas seis meses de que lo iniciamos en marzo, durante el South by Southwest que hubo allá en Austin, nos juntamos allá a grabar, nos metimos a un estudio, compusimos y grabamos rolas en un fin de semana, y de ahí decidimos ya arrancar con todo, ya tenemos el disco, ya tenemos el arte, ya tenemos redes sociales, y con esta presentación estamos dando el banderazo de salida al proyecto oficialmente. ¿Por qué a los seis meses decir, vamos a hacer una banda de metal, y no una banda de cualquier otro género? Pues la verdad, Dimos My Friends es una banda de Stoner Doom, entonces más bien este rollo, pues que ya lo traemos, lo traemos desde hace un buen rato, y la neta fue, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues venga va, entonces fue lo que nos salió de las tripas, y le estamos dando con todo, la verdad muy prendidos, la banda neta respondió increíble, nosotros estamos contentos, la gente salió contenta, y muy emocionados para las fechas que vienen, y ojalá pues nos van a estar viendo muy seguido. Dimos My Friends, muchachos. Y bueno, pues hay que estarlo siguiendo. Oye, ya tienen boleto gratis para ver a todas las bandas desde ayer, ante a los mismos rolando por acá, ¿a quién han visto? ¿Quién les ha gustado? ¿Cuál ha sido la mejor banda que han visto hasta el día de hoy? Acá, Pablito estuvo ayer por acá un buen ratito. ¿Uno o qué? Eh, no, y estaba ya totalmente destruido. Estaba con las paredes ahí a la mitad. Ya estabas ahí sorpeando, ya te vimos. Manches, estaba casi, casi. Había que estar bien. ¿Te fuiste con una morra regia? No. Ah, también. Ah, ahora el pretexto. ¡Di la verdad, hombre! No, no, había que cuidar. ¿Te fuiste a la iglesia? Ah, exactamente. ¿Te fuiste a invocar a los demonios para el día de hoy? No, estaba, este... No, había que descansar para estar hoy al 100, porque la gente siempre merece el mil, cien por ciento de nosotros. Y bien, pero ahorita venimos, venimos llegando al hotel. Ya después de tocar, fuimos a dejar todo y queremos ver a Bloodbath, queremos ver a Ginger, queremos ver a Mayhem y a ver qué, cómo nos podemos organizar también por ahí. Pero sí, todavía falta, todavía falta bastantito. Pero, pero bien, bien chingón. Pues les recomiendo que no se alejen un poco de esta carta, porque Ginger va a venir aquí a entrevistas, así es que, digo, por ahí si quieren como hablar alguna plática con ellos y intercambiar algunas cosas que tienen que ver con el metal, ¿qué tal que en una de esas se los llevan también de gira como abridora? Pueden dar el demo y decir, mira, una banda 100% mexicana, también está haciendo de las suyas, y bueno, tienen todo el talento para poder hacerlo en cualquier escenario de todo el mundo, ¿no? Completamente, completamente. La neta, hay muchísimo talento en este país, y pues bueno, nada más hay que tomar las oportunidades y trabajar mucho, a darle, a darle con todo. Muy bien, oye, ¿el disco ya está disponible en todos lados? Está disponible, bueno, principalmente en Bandcap, que es la plataforma que más estábamos promocionando, porque ahí obviamente la mayoría de la contribución va de regreso a la banda, pero también está disponible ya para streaming en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, pero bueno, únicamente hemos lanzado un primer sencillo ahorita, como para... ¿Sólo para entrar en otras plataformas? Hasta el momento solo un sencillo, vamos a estar lanzando un segundo sencillo el próximo mes, y después de eso, un tercer sencillo, y después de eso ya vamos a soltar el disco completo, después de esos tres sencillos. ¿Vas a hacer alguna colaboración? Digo, ahora que están sacando como estos sencillos, poco a poco tienen tiempo, si se nos sube o se nos sube alguna otra banda, lo que hubo, ¿no? Por ahí Toño Ruiz, que también es bien metalero, ¿no? Este, que a lo mejor pueden hacer como alguna colaboración más adelante. Pues por el momento no lo tenemos pensado, pero estamos abiertos a todo, la neta. Ahorita les hablamos, ¿eh? Les decimos, oye muchachos, aquí hay una banda que sí la está rifando, y tocaron en Monterrey, y tocaron un montón de bandas de metal, entonces, ¿por qué no poder hacerlo? Oye, les vamos a invitar a Posada también, ¿no? ¿Ustedes están en el DF, Radical, en el DF, o qué? Sí, claro. Vamos a... ¿En el DF y Austin? Yo en el defectuoso, ¿y tú? Sí, estamos en DF, vamos y venimos de Austin, todo ese rollo, pero sí es... La base de la banda es Austin y la Ciudad de México. Sí, yo estoy en Austin. Yo estoy en Austin, Texas. ¿Estás en Austin? Ah, está bien padre Austin, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo ven la escena del metal? ¿Se está muriendo o está resurgiendo? Pues, ¿tú qué me dices? ¿Qué opinas de lo que ves aquí afuera? ¿Se está muriendo o está resurgiendo? Bueno, yo ya soy un soldado, ¿no? Pero obviamente puede ser... Ahora, lo curioso es que las bandas que han venido también a visitarnos acá, y que han estado platicando un poco con nosotros, también se van a tocar a Colombia, la parte de Colombia, México, la conexión México-Colombia, está teniendo una buena interacción y en Colombia, ya estuve por allá hace un par de años, y la escena del rock and roll metal está, pero con su todo poderío, o sea, no ha muerto el... Digo, no solo por algo tienen el rock al parque, que ya va a ser, ¿no? Ya, nos encantaría estar en Colombia, por supuesto, nos han también compartido muchísimo en Brasil, este, al igual que en Europa, ¿no? Entonces, está realmente... Están aceptando muy bien lo que estamos proponiendo, lo que estamos entregando, y, pues sí, nos encantaría estar por allá en Sudamérica, claro que sí, sería muy bien. Muy bien, muchachos, pues qué bueno, pues ahora sí les deseamos toda la suerte del mundo, para que obviamente les vaya, y no queremos solamente que estén en este festival, sino que estén en todos los festivales, a lo mejor el próximo que sea en el Hell and Heaven, el de próximo año, ¿no? Una de esas les vamos a agujar, mira, les estamos dando patadita, ¿no? Una patadita de buena suerte, todos los que llegan aquí a Grita Radio, normalmente les va muy bien, entonces es algo que también les vamos a recomendar, y algo más que quieran decirle a toda la gente, a la gente que nos está viendo a través de Grita Radio, que recomienden metal, por favor, completamente, que recomienden metal, pero también que apoyen medios, gracias a Grita Radio, ustedes han sido un medio clave, para el apoyo de todo el talento nacional, entonces es importante que hagamos talento, o sea, existirá talento, pero también la gente que los apoya, entonces todos somos una comunidad de todos, entonces hay que apoyarnos todos, escuchen Grita Radio, escuchen bandas locales, escuchen todo, es un movimiento general, y pues darle las gracias por el espacio, muchas gracias mi niño, y estamos acá, dando lata, dimos my friends. Por acá muchachos, ¿algo más? Díganle. Sí, 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 igual, vayan a los shows, vayan a los shows, compren la merch, es una gran manera, escuchen las rolas, de apoyar al talento nacional, que hay un chingo, mucho. Por acá. Y síganos en redes sociales, estamos como Demons My Friends, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en todos lados, para estar muy al pendiente de los siguientes lanzamientos que tenemos, los sencillos que vamos a estar lanzando en las siguientes semanas, y también los shows y las giras que vamos a estar anunciando próximamente, muchísimas gracias por todo el apoyo ya inicial que nos están dando, por toda la buena vibra que nos están mandando, se agradece un chorro de todos lados, no solo de México, como comentaron también, la buena vibra que nos ha estado llegando de Brasil, y de algunos países en Europa, y de Estados Unidos, lo agradecemos muchísimo, y muy pronto estaremos por allá. Demons My Friends. Pues ahí está, y ya vieron que el merchandising está muy bien hecho, así es que vamos a hacer intercambio de playeras, así es que compi, por favor, vete quitando esa del US Army, ¿no? Este, para que nos pueda... una también de estas, así es que hagamos intercambio de playeras, la mía no, porque ya está deslavada, y ya, este, ustedes... Tiene historia, tiene historia, tiene historia. No, o sea, si supieras a quién ha abrazado esta playera, ¡Ah! No, pues a mi almohada, porque acabo destrozado cada vez de un concierto, entonces acabo tirado ahí atrás de la calma, ¿no? O atrás de un sillón, que no vean que estoy... Descríbanme un poquito antes de que nos despidamos, el concepto del arte. El arte le hizo una querida amiga que se llama Matilda, Matilda la Muerta nos está haciendo todo el arte de los próximos sencillos, y también se está encargando del disco, etcétera, y pues es mucho de lo que habla nuestro primer sencillo Bring the Night, y de toda esta cuestión de los demonios internos, que es todo el tema del concepto de la banda, y de cómo todos traemos y usamos mascaritas, pero realmente por adentro estamos bien podridos, bien jodidos, aunque lo pensemos o no lo digamos, etcétera. Es un trabajo de introspección bien chingón, entonces también los invitamos a que hagan trabajo de introspección, ¿por qué no? Exacto. ¿El Merchandesi está disponible aquí en el México Metal Fest? Sí señor, estamos aquí en la tiendita de Merch, acá donde están las playeras de todas las bandas, el line-up del día de ayer y del día de hoy, ahí están, pregunten por la playera de Demons My Friends, y ahí tiene que estar. ¿Precios en pesos o en dólares? No en pesos, pero estamos en Mexa, estamos en Mexa, no por supuesto. No, no, pero de repente hace rato me fui a dar una vuelta al merchandising, y sí me están poniendo los precios en dólares, o sea, están en pesos, pero como si los estuviera pagando en dólares. No, hay pesitos en pesitos, pues para que toda la raza, pues que tenga chance de comprarla, pues y apoyar a la bandera, pues nosotros más que encantados. Sí, mira, recomendación para todas las bandas que están empezando, yo creo que en general, mientras más, la playera es más, menos personas lo va a comprar, pero si lo pueden comprar tanto, y con un nuevo diseño, pues obviamente la gente la va a usar, y lo va a compartir mucho más. Estrategia de marketing, el día de hoy, así es que no se los voy a cobrar, ¿no? Ahí luego hablamos de las regalías, ahí luego nos ponemos de acuerdo muchachos, les acabo de dar un tip al aire, para que vean cómo se está en mercadotecnia, para una banda de rock and roll, así es que bueno, les agradecemos mucho chicos, vamos a disfrutar más rock and roll, y seguimos aquí desde el México Metal Fest, aquí en Monterrey, Nuevo León. ¡Gracias!